Contento que viene a molestar Salí corriendo de ahí Sin parar a tu casa al fin llegué Te llamé, comprendí al fin mi error Contento de abrace, de confusión El número equivoqué Oh, qué confusión Seremos tú y yo Siluetas de amor Menomía Amigo romitense, si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal y la zona cultural Para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad Respetando también los semáforos, sentidos de circulación, las banquetas y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor romita Contento de la existencia de radio en la morenica Turra, turra, turra Tocando la mejor música del mundo Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Siempre llorar Es lo que hice yo en mi vida Porque siempre tú maldices Mi palabra bendecida Mi palabra bendecida Que te dio mi corazón Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Siempre llorar Ya mis ojos se han cerrado Pa' no ver los desengaños Que por tantos, tantos años Me dejaron tu traición Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar No duelo más Ya mis ojos se han cerrado Como el arroz ordenado Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar No duelo más Que a mis ojos se han cerrado Como el arroz ordenado Que nunca llega hasta el mar No, no, no Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya mis ojos he secado Como el arroz olvidado Que nunca llegas del mar Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Amigo romitense Si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal Te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal Para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad Respetando también los semáforos Sentidos de circulación Las banquetas Y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor romita Con el muro de la existencia De radio en la morenita Turra, turra, turra Tocando la mejor música del mundo ¿Por qué se puede y por qué murió? ¿Por qué ese año volve la quitó? ¿Se ha ido al cielo y para poder ir yo? Debo también ser bueno para estar con mi amor Y vamos los dos a la noche encer Obscurecía y no podía ver Y yo manejaba, iba más de cien Tendré las luces para leer Había un lejero de desviación Había un lejero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entrenar El carro voltó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se puede y por qué murió? ¿Por qué el señor volve la quitó? ¿Se ha ido al cielo y para poder ir yo? Debo también ser bueno para estar con mi amor No he vuelto a estar Yo me salí Por un momento lo supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude a llegar Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero donde estaba Dios Él ha querido separarlas hoy Abrázame fuerte ¿Por qué me voy? Al fin la abracé Y al besarla se sonrió Después un suspiro en mis brazos Que Dios me quedó Porque se fue y porque murió Porque el señor volve la quitó Si he ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Amigo Romitense si eres usuario de motocicletas o bicicletas la Subdirección de Tránsito Municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal y la zona peatonal para que no te hagas acreedor a una multa económica ayudanos a fortalecer una nueva cultura de realidad respetando también los semáforos sentidos de circulación las banquetas y los accesos a personas con discapacidad unidos por un mejor Romita me voy para olvidarme que perdí tu amor me voy cuando la tarde se abraza del sol mares inmensos de pena tendré que cruzar y en otras playas serenas tendré que llorar tu amor dentro de mi alma formó tempestad así como las olas curiosas del mar tal vez cuando mañana me pueda olvidar blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar así como las olas curiosas del mar tal vez tal vez cuando mañana me pueda olvidar tal vez cuando mañana me pueda olvidar adiós 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 la subdirección la subdirección de tránsito municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal y la zona peatonal para que no te hagas acreedor a una multa económica ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad respetando también los semáforos sentidos de circulación las banquetas y los accesos a personas con discapacidad unidos por un mejor Romita con discapacidad con discapacidad radio en la morenita turra tocando la mejor música del mundo algo me está sucediendo y no sé qué hacer créeme que no lo comprendo yo no sé por qué no te borro de mi mente y no estoy en paz aunque entre amigos me encuentre sin tu soledad qué pasaría si te besara si de mi brazo paso a paso caminaras qué pasaría si fueras mía si calentaras mis noches frías te adoraría algo existe en ti que con mirarte tiemblo de emoción y al escucharte invento una canción no puedo resistir algo existe en ti y eso y eso ya lo voy a descubrir pues por la duda no podría vivir dame tu amor amor lo voy a descubrir en ti amor que con mirarte viento de emoción y al escucharte invento una canción no puedo resistir algo existe en ti y ese algo voy a descubrir pues con la duda no podría vivir dame tu amor algo existe en ti Amigo Romitense si eres usuario de motocicletas o bicicletas la subdirección de transporte